En esta hermosa era, vamos a comenzar Muy buenas tardes, buenas tardes Esto es la Compa Internacional de Amor Real en Vivo Si te vas, que te vaya bonito, yo te juro ¿Qué no? Que no lloraré Si te vas, mi amor, no ¡Eso! Si ella se fue Si ella se fue Que se vaya ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? ¡Oiga! ¡Sí, sí! ¡Chao! ¡Vaya tú! Escúchalo Escúchalo ¡Eleva tu key! ¡Gol! A-C-Video Profesional Amor ¡Real! Si te vas, si te vas, que te vaya bonito ¡Si te vas, si te vas! ¡Que te vaya bonito! ¡Uf! ¡Oye! ¡Y toma, toma, toma! ¡Este es suyo! ¡La cerveza! ¡En que más! ¡Vaya! 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 Vaya! Vaya! ¡ wy una hallón! Reyna Se te vas, se te vas, que te vaya bonito ¡Si te vas, ge te vas, que te vaya bonito ! ¡Si te vas, si te vas! ¡Y toma, toma, toma! ¡Esto es tuyo! La cerveza Y que más Pero si Siempre Supliqué tu amor Tú siempre te rogué Para que no caigas Pero tú no mereces El amor que yo te daba Pero tú dices que te vas Que me dejarás Y que te llamó Si te vas Que te vayas bonito Yo te juro Que no lloraré Si te vas Yo no te buscaré Juro que yo te olvidaré Y que por ti no sufriré Arrancarte mi corazón Con su recuerdo Por ahí Para que no caigas Para Daniel y Natalia ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están los novios? Muchas felicidades Siempre Siempre Cantamos Si te vas Si te vas Que te vayas bonito Yo te juro Que no lloraré Si te vas Yo no te buscaré Por ahí yo te olvidaré Y que por ti no sufriré Que arrancaré entre mi corazón Todo suele un recuerdo De amor Siempre Siempre, con Arunia Studios ¿De quién? De Sergio Loco De Loco Si te vas, si te vas, que te vaya bonito Si te vas, si te vas, que te vaya bonito Toma, toma, toma Este es el hoyo, es la cerveza Para ti, toma, toma ¿Dónde está la gente de Manzalera de la tarde? ¿Dónde está la familia Mamani? ¡Llévame contigo! ¡Adiós Javier! ¿Qué pasa, Tocayo? Si te vas con ella ¿Qué pasa? Llévame contigo, por último para ver ¡Ay! ¡Vamos a Arunia Studios! ¡Arriba la mano a todo el mundo! ¡Las palmas arriba a todo el mundo! ¡Muélo, búllo! ¡Yo, yo! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete, muévete, muévete! Esta mucho tiempo yo te vi ¿Yo qué? Mi gran orgullo cambió en ti Es decir que de perderte no soy feliz Tengo miles de amores Ahora te arrepientes, ahora quieres volver Pero yo contigo, eso nunca jamás Ahora te arrepientes, ahora quieres volver Pero yo contigo, eso nunca jamás ¿Dónde están los novios? ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Natalia? ¡Que vivan, que vivan los novios! Don Elviz Caipa, señora Juana Vilches ¡Mira cómo bailan los novios! ¡Mira cómo bailan los novios! ¡Mira cómo bailan los novios! ¡Muévelo, muévelo! ¡Chó, chó! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Interracional, amor real! Después de mucho tiempo yo te vi Mirando orgullo cambio en ti Desde que te perdí no soy feliz Y tengo miles de amores ¡Grobo! ¡Grobo! Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás ¿Cómo creer que después de tanto tiempo Vuelvas a mí? Ahora es tarde, Coco Javier Pilla ya tiene otro Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa', vie 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 Cerveza, dos cerveza, tres cerveza ¡Salud! ¡Eso! ¡Vacila, vacila! ¡Hey! Levanté la mano, vino arriba todo el mundo ¿Dónde están las nenas malas? ¿Dónde? ¿Dónde están las nenas que no quieren cocinar? ¿Dónde están esas nenas malas? ¡Muy mala! ¡Mala! ¡Muy mala! ¡Mala Mujer! ¿Dónde está su hermana? ¡Me toma una cerveza y todo me da vuelta! ¡Todo me da vuelta! ¡Yo vuelo en tus zapatos y todo me da vuelta! ¡Todo me da vuelta! ¿Cómo dice? ¡Dar, a por ti, mi tío profesional! En serio, ¿está? Con toda mi alma Yo pensaba que no iba a pasar Yo pensé que ibas a cambiar Y me traicionó Y yo la odio Como así la amé Como así la quisiera Con que ciega me traicionó Con que una vez me cita ahí En tus mentiras de amor Como dice Soy mal Estoy traicionado Por una mujer Que no vale la pena Es una mala herida Que nunca cambiará Es una mala herida Que nunca morirá Y eso hay mal Estoy traicionado Por una mujer Que no vale la pena Es una mala herida Que nunca cambiará Es una mala herida Que nunca morirá Para la familia Choque Arriba Familia Diches Eso Para la familia Chayanda Familia García Y soy mal Estoy traicionado Por una mujer Que no vale la pena Es una mala herida Es una mala herida Que nunca cambiará Es una mala herida Que nunca morirá Y eso hay mal Estoy traicionado Por una mujer Por una mujer Que no vale la pena Escúchalo Es una mala herida Que nunca cambiará Es una mala herida Que nunca morirá Y eso hay mal Las señoras de silencio Que no hay mal Que no hay mal No llores Para ti Esto es Amor 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 Un, dos, tres Y dímelo otra vez Un, dos, tres Y dímelo otra vez Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, 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 chau ¡Vame, vame, 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 ¡da sabor! ¡Va a currir! ¡Dale! ¡Románticos! ¡Toda la vida! ¡Súper! ¡Ingeniero Jalatoila! ¡La Páximo! ¡Sahí! ¡Una puentecita a las mujeres! ¡Mueve la cadera, mucho! ¡Mueve de pa' aquí! ¡Mueve de pa' yo! ¡Mueve de no! ¡Mueve de no! ¡Ajá! ¡Una puentecita a los varones! ¡Una puentecita a los varones! ¡Toma que te doy! ¡Toma que te doy! ¡Te vas a sudar y anjó! ¡No siento nada gente! ¡Que ya no me quieres! ¡No me quieres! ¡No me amas! ¡Que no es su amor! ¡No es su amor siempre! ¡Que ya no me quieres! ¡Que ya no me amas! ¡Se va a ir entre mi vida! ¡¿Cómo dices?! ¡Mírame a la cara! ¡Dígame que no me amas! ¡Que no me amas! ¡¿Cómo?! ¡Que no me amas! ¡Aquí no me amas! ¡¿Dónde está y no está? ¡Sí! ¡Vaya una vez! ¡Una su amor! ¡Ecocha mujer! ¡Me tiró la parte mujer! ¡Me nace la ciudad! ¡Las palmas arriba a todo el mundo! ¡Las palmas arriba a todo el mundo! ¡Muevanse! 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 ¡Muevan a los rachis piñas! ¡Muevan a los rachis piñas! Diciéndome a la gente Que ya no me quiere Que ya no me ama Que no es su amor Que no es su amor Se muere Que ya no me quiere Que ya no me ama No me ama, no me ama Sin valiente Y dime no me ama No me ama Y dime que no me ama Que ya no me ama Dice que no me ama Díselo, díselo Que ya no me ama No te vayas Acaba ya de una vez Con esa fuerza Mentirosa, falsa, mujer Me das la sin más Para las amigas de Animaciones Taps TV Toda la vida Pensaste que nunca Me iba a tener Javier ¡Ey, ey! Me deslocaste Aquí arriba Mírame a la cara Que no me ama Ya no me ama Sé que no me ama Mírame a la cara Te say no te vayas Acaba ya de una vez Con esa faixa Mentirosa, falsa, mujer Me das la sin más ¿Dónde están las mujeres? Una puentecita, chota, puentecita Múbelo, cóbelo Toma Toma que te doy Toma que te doy Que gozar Que gozar Paciérate Amor real Oye ¡Ey! ¡Eso! Múelete sin Sabor ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba! ¡Hueve la cadera, mamacita! ¡Eso! ¡Hueve la cintura, mamacita! ¡Arriba! ¡Hueve la cadera, mueve la cintura! ¡Pas el pan! ¡Hueve la cadera, mueve la cintura! ¡Hueve la cadera, mueve la cintura! Yo te lo dije, corazón No vuelva a morir ¡No hay de producciones! Si tengo mucho cuidado No tenemos amor Y se hará su vida De las penas y amores Para las penas más grandes Cuando te enamoras Y luego se va Cuando te ilusionas Y luego se va Ojalá te revuelvan Y que me sés Que nunca encuentres el amor Y que te hagas Acabas de vivir Y que te hagas Fue de oro más en tu vida Uno más en tu corazón Y que me matas en tu corazón Ojalá te he matas en tu corazón Casi tu corazón, te empatas en su corazón Y ahí en tus besos, no me dejé pasar Y ya no llores, ya no llores Javier Por ella, por la botella Oiga, colecciones Fuego no más en tu vida Fuego no más en tu corazón Ya me rompes el corazón Y llegame a ir a tus besos A ver de paso Fuego no más en tu vida Fuego no más en tu corazón Ya me matas en su corazón Y ahí en tus besos A ver de paso ¿Dónde está la familia? Esa llapa La familia García La familia Ramani Para don Alejandro Flores Báñalo, báñalo Esa llena de su corazón Vuelve a cadena Vuelve a círculo Vuelve a círculo Vuelve a círculo ¡Qué rico! Vuelve más arriba a todo el mundo ¡Que levante la mano bien arriba! ¡Que levante la mano bien arriba! ¡Que levante la mano bien arriba! ¡Viene arriba! ¿Dónde está la gente más alegre? Arriba las manos que la cerveza no pesa tanto Los que están acariciando la cerveza tan rica ¡Y yo te goce! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa qué? ¿Por qué no me pasan la chile y me la tomo al seco? ¿Quieres tomar? Toma agua No pesa tanto la cerveza porque arriba las manos chicos y chicas ¡Familia! 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 ¡Yuque! ¡Eso! Para la familia Milche con mucho cariño Gracias agradecimiento total Por la confianza Una vez más Dos francha y ambas De la señora Cecilia García Muchas gracias Por ese cariño ¡Muestro! ¡Solidicé! ¡Vivo! Prefiero la muerte Poder ya Poder ya porque estoy tomando conco Y en cada cantidad Acabo de vivir ¡Geneza para ti! ¡Saya! ¡Chiles de la cumbia! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy! 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 ¡Toma! 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 Muy! No corto locura Para mi dolor Muy dolor En cada cantidad Me pongo a llorar por ti Quiero morir Ya no quiero vivir Si no tengo tu amor No soy feliz ¡Cantamos! ¡Dos! Si no tengo tu amor No quiero vivir si me faltas tú No quiero hablar por ti si me faltas tu amor No quiero vivir con tezcas tú Báilalo así Beso para acá Una, dos, tres Baila, toma Y toma Y tomalo Me cuento la cura para mi dolor En cada cantina me pongo a chupar Que cosa, que cosa No quiero morir y ya no quiero vivir Si no tengo tu amor no soy feliz Prefiero la muerte si no tengo tu amor No quiero vivir si me faltas tú Prefiero la muerte si no tengo tu amor No quiero vivir con tezcas tú ¡Bueve la cadera! ¿Bueve? ¡Bueve! ¡Bueve la cinta! ¡Bueve! ¡Bueve! ¡Bueve la cadera! ¡Bueve! 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 Prefiero la muerte si no tengo tu amor No quiero vivir si me faltas tú Me pierdo la puerta si no tengo tu amor No quiero vivir, ¿dónde estás tú? Gracias Don Blanchayapa, la señora Cecilia García Uno, dos, tres, venga y toma, y toma, y tómalo ¡Vuelve la cadera! ¡Vuelve la cintura! ¡Vuelve la cadera! ¡Kamehameha! ¡Ey! ¿Dónde estás? ¡Tágralo! ¡Un, dos, tres! ¡Vuelve la cadera! ¡Vuelve la cintura! ¡Gonsa! ¡Vuelve la cadera! ¡Vuelve la cadera! ¡Palmas arriba a todo el mundo! ¡Las palmas arriba a todo el mundo! ¡Gonsa! Por esa vida si tú ya no estás Es difícil serás para mí Y que entiendas mi corazón De que tú, de que tú Vuelves a vivir Salvará las heridas Esas con tu corazón Porque es difícil amor Sabiendo que ahora sí Pero ahora sí Yo te diré ahora ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si lo único que yo Fue amarte con mi vida Y mi corazón fue todo para ti ¿Qué será de mí? Si lo único que yo Fue amarte con mi vida Y mi corazón es solo para ti Búmelo, búmelo, no seas así Búmelo, búmelo, no seas así Una puentecita al lobo ¡Eso! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud! Daniel y Natalia Felicidades de los novios Búmelo, 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 búmelo Tengo un compromiso Y quiero continuar Con esas vidas Escuchando esas Qué difícil serás para mí Y que entiendan Tu rico corazón Y de que tuyo no ¡Búmelo! De que tuyo no Corazón Porque dijiste amor sabiendo que no era así, pero aún así Pero aún así yo te di amor, mi amor Que será de mí, que será de mí Si lo único que yo puedo amarte con mi vida Y mi corazón que fue solo para ti Que será de mí, que será de mí Si lo único que yo puedo amarte con mi vida Y mi corazón que es para ti Oye Javier, y aunque te suplique, y aunque te implore ¿Qué? Yo seguiré chupando, gozando la vida ¡Gracias! 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 Que será de mí, que será de ti Quiero un único pecho, voy a amarte con mi vida Y mi corazón es para ti Que será de mí, que será de ti Quiero un único pecho, voy a amarte con mi vida Y mi corazón es para ti Y si es mi niña, de repente solo abandonar mi corazón Y desde ahora yo te digo que acabas Me pude entregar una No, 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 no ¡Ay, mujer! ¡Baila, que baila! Por marca Y su niña Toma, toma, toma ¡Baila, que baila! ¡Baila, que baila! ¡Baila, que baila! ¡Baila, que baila! ¿Dónde se quedó? ¡Baila, que baila! ¡Baila, que baila, que baila! ¡Baila, 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 que baila, que baila! ¡Baila, 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 que baila! ¡Así! ¡Bailame cumbia! ¡Hola! ¡La familia Chayama! ¡En oficio! ¡Baila! ¡Báilalo! ¡La palma más arriba! ¡Eso sí! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Y báilalo porque te gusta! ¡Vamos a cantar, se lo saben! ¡Un éxito! ¡Eso! ¡Vamos a estos pisos, dices! ¡Vamos a cantar, se lo saben! ¡Y báilalo porque vivo solo pensando en tu amor! ¡Ahhh! ¡Un carácter, nunca mueran! ¡Nuestro amor! ¡Yo quiero ser tu amor! ¡Yo para siempre! ¡Yo quiero tener tu amor! ¡Yo para siempre! ¡Eso! ¡Fuerte, fuerte! ¡Eso, mi amor! ¡Me hace tan feliz! ¡Te amo tanto, mi amor! ¡Que cuando te abrazo! ¡Yo quiero sentarte! ¡Te amo tanto, mi amor! ¡Eso, mi amor! ¡Eso, mi amor! ¡Eso, mi amor! ¡Me moriría! ¡Fuerte, señorsa! ¡Dónde están lasAh sabristas? ¡Arriba! ¡Dónde están lasaheadas arriba! ¡Lo que están tomando miles, gocos! ¡Ahí está mi gente! Un, dos, muévete así Un, dos, veníate así ¿Y dónde estás? Muévete la cadera, muévete la cintura Muévete la cadera, muévete la cintura Y mágnalo porque te gusta ¿Qué cosa? Tú sabes Soy soldero de tu amor, yo creo que soy Porque vivo solo pensando en tu amor Y no, en la que nunca duras, no es tu amor A ver dice Yo quiero ser tu amor, te parecés Y la solteras Yo quiero ser tu amor, para siempre Toma, toma Eres tú mi amor, que me haces tan feliz Te amo tanto mi amor Que cuando te abrazas, no quiero soltarte Te amo tanto mi amor Que soy un piso de mi amor Y luego te vas a llamar, me moriría ¿Tú qué? Y todos arriba Un, dos, tres Fuevelo, fuevelo, fuevelo Un, dos, tres Va, va, vacílate, vacílate No me imagino la vida sin ti No Para eso Solo ama ¿Y qué? ¡Sobo! Y vamos a cantar colitos, dice Eres tú mi amor ¡Uh! Que me haces tan feliz Te amo tanto mi amor Y que cuando te abrazas, no quiero soltarte Te amo tanto mi amor Solo pesar de la voz Que me haces tan feliz Te amo tanto mi amor Y que cuando te abrazas, no quiero soltarte Y mi gente arriba ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Oye! 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 ¡Siempre tú! ¡Tú cuáles! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Eso! ¡Arriba las manos los novios! ¡Arriba las manos los novios! ¡Las palmas las piernas arronas! ¡¿Dónde están los novios?! ¡Y bailalo porque te gusta! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Un saludo grato a los novios! ¡Un saludo grato a los novios! ¡Eso! ¡Sírvete, sírvete lleno! ¡Un gran día como ese! ¡Ay! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Sí! ¡Eso! ¡Cantamos fuerte! ¡Si te das! ¡Que te vaya bonito! ¡¿Cómo dice?! ¡Yo te juro! ¡Que no lloraré! ¡A ver! ¡A ver qué! ¡Si te vas! ¡Si te vas! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Sin llorar! ¡Sin sufrir esta noche! ¡Oye Coco! ¡Si se fue! ¡Si se fue! ¡Que se vaya! ¡¿Dónde?! ¡¿Dónde papito?! ¡No seas malo! ¡Lejos! ¡Muy lejos! ¡A la re... ¡Mueve! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey tú! ¡Escúchalo! ¡Eleva tu ki! ¡Con! ¡Ey! ¡Amor! ¡Real! ¡Si te vas! ¡Si te vas! ¡Si te vas! ¡Que te vaya bonito! ¡Que te vaya bonito! ¡Que te vaya bonito! ¡Ey! ¡Toma! 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 ¡Esto es tuyo! ¡La cerveza! ¡Y el plomón! ¡Que mas! ¡Que mas! ¡Que mas! Siempre... Supliqué tu adenor Yo siempre te rojé Para que nunca me dejaras Pero tu no valoraste El amor que yo tengo ¿Para quien? Ahora tu dices que te vas Y yo me dejaras Y si te vas! ¡Que te vaya bonito! ¡Yo te juro! ¡Que no lloraré! Y si te vas! ¡Yo no te buscaré! ¡Juro que yo te olvidaré! Y que por ti no sufriré Arrancaréte mi corazón Con su recuerdo ¡Oye Javier Piña! ¡Oye Javier Piña! ¡Oye Javier Piña! ¡Todos tus recuerdos amor! ¿Cuál recuerda yonco? ¡Tú lo sabes! ¿Cuál guardas? ¿Cuál guardas? ¡Hemos sufrido, hemos llorado! ¡Has llorado mejor dicho! ¡Me has botado de la casa! ¡Pero siempre! ¡Pero me he ido con otro hombre! ¡O sea con otra mujer! ¡Eso! ¡Si te vas! ¡Que te vaya bonito! ¡Si te vas! ¡Si te vas! ¡Si te vas! ¡Que te vaya bonito! ¡Porque los Saiyajines se lo dicen! ¡Toma! 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 ¡Eso es tuyo! ¡La cerveza! ¡La cervecita Coquito! ¡La cervecita Pucholo! ¡La cerveza Coco! ¡Siempre sufrí que tu amor! ¡A ver que estamos! ¡Yo siempre te rogué para que no te vayas! ¡Y las chicas! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Cómo dices! ¡Si te vas! ¡Que te vaya bonito! ¡¿Qué?! ¡Yo te juro! ¡Que cosa mamita! ¡No llorarás! ¡Tu orgullo es la grande! ¡Yo no te buscaré! ¡Fuerte! ¡Pero que yo te olvidaré! ¡Que yo por ti, no sufriré! Arranca en este corazón como su recuerdo Arriba soltera, soltera Báinalo, siéntelo, báinalo, siéntelo No mereces nada, nada de mí Si te vas, que te vaya buenito Yo te juro que no llorarás No seas tan grato Porque yo te olvidaré Por ti no sufriré Arrancaré que mi corazón como su recuerdo Arrancaré todos mis recuerdos Para que nunca veas mis lindos sentimientos ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Vamos familia! ¡Ya va! Si te vas, si te vas, que te vaya bonito Los Saiyajines en la cumbia ¡Toma, toma, toma! ¡Eso es tuyo! ¡La cerveza! ¡No vamos a un descanso! ¡Eso! ¡Bailabana! ¡Bara ti! ¡Toma, toma, hey! ¡Eso, eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Nos vamos a un descanso! ¡Gracias, sonido, cuica! ¡Gracias, Dubs TV! ¡Eso! ¡Con mucha calidad y mucha... ¡Un descanso! ¡Y ya retornamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, linda gente! ¡Suscríbete! ¡El Poder del Video!